Buenas tardes, estamos aquí en una taquiza más de taquizas mexicanas Orizaba con la señora Erika y bueno, ella nos contrató para un servicio para 55 personas. Ella nos puede decir si le gustó la comida, cómo vio los guisados, la puntualidad, cómo estuvo nuestra actuación con ella. ¿Nos puede usted decir? Ay, muy bien, muy sabroso, traen todo, ustedes ponen todo el servicio, muy amables, todo muy sabroso, muy puntuales, muy cumplidos, yo la verdad sí los recomiendo. Qué bueno, usted pagó en una sola exhibición. Sí, ni siquiera me di tiempo, o sea, el mismo día que lo contraté, porque ya estábamos sobre el tiempo en serio y todo quedó perfecto. Y nos recomienda que sí podemos, sí llegamos, no llegamos. Sí, son gente confiable y muy seria, la verdad. Ok, bueno, pues le agradecemos mucho a señora Erika su testimonio para nuestra página de taquizas mexicanas Orizaba. Gracias por contratarnos, gracias por confiar en nosotros. Gracias. Gracias.